qué pasa chavales bueno nuevo vídeo nuevo vídeo para el canal si lo que hay de sendokai como podéis ver estoy en el youtube bueno tranquilos que yo os explico ahora mismo porque nuevo vídeo seguido básicamente porque siempre digo mira voy a intentar hacer una cierta cantidad de vídeos a la semana y nunca lo hago tío esto no puede ser no puede ser entonces pues bueno pues digo pues venga esta vez sí que lo voy a intentar a ver si esta vez funciona yo que sé pero bueno porque estamos en el youtube pues porque vamos vamos a reaccionar a dos vídeos de sendokai obviamente que es uno es el el making of vale y el último vídeo que se puede ver ahí el de 36 segundos pues es el de sendokai en méxico pues este porque porque a ver el el making of pues a lo mejor no es tan interesante como el otro pero es importante no y el otro pues básicamente porque es muy corto pero se ve algo que puede dar pistas sobre la tercera temporada que es de lo que ahora se habla básicamente así que vamos a darle ya vale primero vamos a ver el making of para todo el que ya estaba yo ahí viendo lo antes ahí estamos el logo aquí los guionistas los acuerdos de reglaje ahí haciendo su trabajo ahí ya estamos el guion lo que es el estudio los personajes los personajes el diseño de los personajes ahí está el sinjaki el morkingo ahí el logo de desafío champions un cai dibujos varios es que mola un montón tío aquí comprobando la la movilidad de la boca los ojos etcétera que mola un montón tío aquí comprobando la luz ahí está tampu no 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 Aquí cuando Lona aparece en el cine y se lleva a Chloe en el último capítulo de la segunda temporada de estos youtubers no es un simple mapa aquí está pues cómo mezclan las voces y esto para que quede bien sincronizado con lo que es el vídeo aquí pues promo los dos juegos que hicieron la de esta que no sabía que habían hecho una por cierto ahí todo el equipo es que perfecto tío es que me encanta esta serie por favor vale vamos a dejar de leer y vamos a ver lo importante lo importante de este vídeo el vídeo va a quedar muy corto pero bueno lo importante de este vídeo es este este vídeo vamos a ponerlo bien es que no se ve bien ahí está ahí está Alon con el el símbolo que que si no sé si os acordáis pero el triángulo del medio se le cayó cuando todo en el combate que tiene contra contra los cubons ahí está y ya está vale me diréis pero esto que tiene que ver con la tercera temporada tronca madre mía que mentiroso que eres tranquilos tranquilos por favor a ver a ver a ver eso eso es más importante de lo que parece tiene que ver con la teoría de que Alon fue el el gran Thor vale a ver tiene es que se pone el casco a mí no me fastidies si se pone el casco se convierte en el gran Thor ¿sabes? o sea que en algún punto de la de la de la historia están los perros ahí ladrando da igual voy a voy a cerrar esto porque se sigue escuchando pero bueno da igual pues se supone que dentro de en algún punto de de la de la historia Lon no sé cómo pero consigue salir de Masara ¿vale? sin usar el portal no lo sé no sé si usa un portal o consigue abrir el portal o yo que sé cómo lo hace pero al parecer consigue salir de Masara ¿vale? y es cuando pues invade planetas y todo esto entonces se encuentra con los en el planeta Guadán con Kento la list etcétera y bla 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 pero ese pequeño detalle o sea esos 36 no no estos 36 segundos no esos a ver vamos a verlo otra vez dentro estos vale esos esos 17 18 segundos son los importantes ¿vale? porque dan pistas de que es de que o sea de que la teoría es más fiable digamos sí fiable y correcta ¿vale? si te digo la verdad me gustaría que en la tercera temporada se explicara esto porque creo que es como que que tiene que ser si o si ¿sabes? o sea tiene que ser si o si porque es que a mí no me fastidia tío yo veo al león ahí en Masara ¿sabes? que es la tierra en el pasado poniéndose el casco del gran thorn se convierte en el gran thorn ¿eh? y yo digo pues claro pues él es el gran thorn tío y ya está o a lo mejor ahora que lo pienso es posible es posible que en vez de ser el a ver digamos que el primer es que el gran thorn del que habla tampoco en la primera temporada no es lón ¿vale? digamos ¿vale? entonces no se sabría quién es ¿vale? pero digamos digamos que en el futuro o sea en la línea temporal de la segunda temporada que es cuando aparece el lón digamos que el lón como que al ponerse el casco como que abre una nueva línea temporal y como que esa nueva línea temporal se junta como que sustituye la otra línea temporal que había antes antes de que Tampo la Liz y Quento se unieran bueno Tampo no sino que Quento y la Liz se unieran a los thorn ¿vale? digamos que como que sustituye a esa y en vez del primer gran thorn que del que habla Tampo en la primera temporada ahora o sea sí que lo fue pero ahora es un nuevo primer gran thorn que sería lón ¿eh? 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 esto es otra teoría ¿eh? a lo mejor han habido dos gran thorn ¿sabes? puede ser puede ser ¿eh? nadie me va a decir que no ¿eh? ¿eh? y si no si estáis conmigo poned un uno en los comentarios si no lo estáis poned un dos ¿vale? ya está o sea ¿os parece bien? si a mí también bueno creo que es un vídeo bueno no es tan corto como yo pensaba pero bueno creo que lo voy a dejar aquí porque era esto el vídeo que quería hacer hoy así que pues nada adiós si no 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 Gracias por ver el video.